de la quebrada Don Matías, los comerciantes de ese municipio del norte antioqueño comienzan a cuantificar las pérdidas. Melisa Henao, en Don Matías, ¿a cuánto llegan estas pérdidas económicas? Muy buenas tardes, adelante. Liliana, televidentes, muy buenas tardes, las pérdidas superan los 500 millones de pesos y estamos hablando no solamente en daños en infraestructura, sino de toda la mercancía que habían surtido para la temporada navideña, sin duda los más afectados fueron los confeccionistas. Por estos días retumba una frase en Don Matías. Las tragedias grandes son para los pueblos grandes. Y es que aunque las pérdidas fueron millonarias. Más o menos 8 o 9 millones de pesos, porque el viernes precisamente había surtido. Más o menos en solo productos por ahí 80 millones, fuera de los daños de los equipos. El empleo se acabó, 6 a 7 millones de pesos, porque se me perió eso que más vale una registradora, una grabadora y ya todo lo otro, pues juguetería, ropa media, es mucha cosita. La fuerza se antepone a la adversidad. Más de 150 comerciantes afectados reabrieron las puertas de sus locales y escoba en mano empezaron a limpiar los vestigios de una quebrada que alcanzó hasta un metro de altura. Ya se declaró la calamidad del municipio, lo que va a permitir invertir recursos directamente. Por el momento, tomar un café, salvar lo que se pueda y acudir al empuje antioqueño para volver a empezar. Cuando vinimos, vinimos sin nada. Todo lo que tenemos es ganancia y nada se ha perdido. No cree que es verdad. El alcalde del municipio tiene programada para la semana entrante una reunión con el Ministerio de Comercio para ver si pueden hacer algún tipo de créditos blandos o alguna ayuda para los comerciantes que resultaron afectados. Es la información que registramos desde el municipio de Don Matías para Ahora 13 Noticias, cubrimiento total. Melissa, gracias.